What's up YouTube D, your boy Fody I make sure to like, comment, share and subscribe Y ya tengo una cita con el peluquero Y ya de ahí me voy a cortar el pelo Y como a las 7 me voy a ir a los casinos A ver si tengo poquito de suerte Porque cada vez que voy pierdo a la chingada Y perdón por que me les perdí como por un mes o dos meses Pero pues sí, suscríbanse al canal En este video ya go comment down below Lo que sea, go share, go share the video y todo Y ya después de ahí Vámonos recio, como no, salud Vámonos al pinche gimnasio Porque está pelada Ahora sí pleba, vámonos al pinche gimnasio a la verga Voy bien pinche alterado a la verga Voy bien pinche alterado Y para los que les gusta José Arana Mi respeto, puro correo perro a la verga Y para los que no dijo aquel A chingada su madre Pero pues ya vámonos, vámonos Porque ya nos esperan las pinches pesas Y la caminadora Vámonos Bueno pues rastro, acabo de salir del gimnasio Ahí nomás pa' que vean que no me vine a hacer wey Si ando sudado, si ando sudado Pero ahorita pues nos vamos a ir a echar un baño Y nos vamos a jalar con mi compa madre Pa' que nos corte el reñeo que tenemos Saludos Saludos Hay pa' que se suscriban al canal Y a gente Veo notificaciones También Saludos Bueno pues raza, me acabo de bañar Y ahorita ya vamos pa' Acortamos el pelo pues Como les había dicho Ahorita hay Hija de tu pinche madre ¿A qué no? ¿Cómo chinga ese pinche scam likely? A la verga Como les había dicho Ya vamos rumbo pa' allá con mi compa Mike Ahorita Ahí nos vemos acá Saludos Bueno pues raza Me acabo de cortar el pelo ¿Cómo quedó? Ahí si les gustó Ahí para que Van a checar a mi compa Mike Ahí les voy a dejar el Instagram Por si quieren un corte de pelo Ahí Pa' que Pa' que Le texten y Y se hagan un apoyo Ahorita me voy a ir a tragar Porque tengo un chingo de hambre a la verga Ya la panza me anda pidiendo Que quiere un sal wey dice Ahorita ahí vamos A agarrar el pinche sal wey Hola Ahorita le te wel Ahorita meسمí un Öyle apenas a quien le imagina Ahorita te escribe Ahorita te иalfruza Ahorita te escribe